2 a 1 el partido centro pasado de George y se le escapó García Guerreño Señoras y señores Unión está empatando el partido a través de García Guerreño Se desespera de Johnson protestando, se le escapó la pelota El partido está 2 a 2 García Guerreño ¿Quién te ha visto y quién te ve Tate? ¿Qué partido estamos viviendo?